Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y desplandece Y su tibio calor me despierta El anhelo de una vida limpia y sana Churpe la montaña caminante Luchas con valor a cada instante Porque el sol que infunde el calor Te dará su fuerza y valor Caminemos siempre adelante Luchas por vivir y no te cantes Porque el sol que infunde el valor Te dará su fuerza caminante ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Ten cuidado Bob No te preocupes ¡Los conduciré sanos y salvos! Renny, Matia y Bob navegaban por el río Tame Se dirigían a la mansión de los Milligan Que se localizaba en los suburbios de Londres Hacía un par de días que Renny había averiguado Que la señora Milligan Esa bella mujer que conociera a bordo del cisne Era su verdadera madre Escóndanse ¿Qué harían si los hombres de Drisco los encontraran, eh? ¡Ven, Llega! ¡Ya lo averigüé! Escuchen, hace unos momentos recibimos información de los tipos del Támesis Dicen que vieron a unos chicos subir a un bote con un perro esta mañana temprano ¿Por dónde se fueron? Por el norte, jefe Deben ser ellos Es el camino corto rumbo a la casa de los Milligan Bien, Philip, y hazlo Sí, jefe Sí, jefe Ustedes, vayan por ellos en bote Nosotros iremos a caballo Escuchen Deben atraparlos antes de que lleguen a la mansión Si es necesario Mátenlos a todos A excepción de Remy Mátenlos a caballo ¡Mátenlos a caballo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Cáceres! ¡No! ¿Quién es? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Mathia, por favor, reacciona! ¡Oh, tiene fiebre! ¡Oiga, alto! Por favor, llévenos al Hotel Susana en Londres. Mi amigo tiene mucha fiebre. ¿Estás seguro de que se fueron por allí? Sí, señor. Por allí los vi. Pues entonces, ¿qué están esperando? Tendré que disparar para que salgan de su escondite. ¡Ahí está! ¡Atrápenlo! ¡Por allá! ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué corrías tanto? Es que vienen persiguiéndome. ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Alto! Oiga, anciano, quiero preguntarle algo. ¿No ha visto a un niño pequeño que usa sombrero, carga un arpa y también lo acompaña a un perro? ¡Dígame quiénes son ustedes y de dónde vienen! ¡Somos de Londres, anciano! ¡Deje de mentir, maleducado! Un caballero de Londres bajaría de su caballo antes de hacerle una pregunta a un extraño. Lamento mucho eso. Lo siento, es que tengo mucha prisa. Bien, ya me bajé. Ahora conteste a mi pregunta. Está en mi casa. Se pidió que lo ayudara. Gracias, anciano. ¡Vamos, Remy! ¡Ya hemos venido por ti! ¡Oiga, anciano! ¿Dónde está él? ¡Qué raro! Hace un momento estaba aquí. ¡Escapó por la ventana! ¿Qué? ¡No está! ¡Este es su sombrero! ¡Oigan, muchachos! ¡Él debe estar en alguna parte! ¡Tengan cuidado de que no escapen! ¡Venga, parmán! ¡Espero qué torped! ¡Eh, muchachos! Señor, muchas gracias por habernos salvado. ¿Quieren algo de sopa? Es mejor que se queden aquí hasta que esos hombres abandonen esta región. Por lo visto, tenían mucha hambre, ¿eh? Sí. No he comido desde esta mañana. Gracias por la sopa. ¡Eso es riquísima! ¡Eh! ¡Oiga! El escudo de esta cuchara es el de la familia Milligan. ¿Cómo lo sabes, pequeño? Claro que es el escudo de la familia Milligan. La señora Milligan me obsequió esa cuchara cuando solía trabajar para ellos hace muchos años. Y la conservo con cariño. ¿Qué sucede? Pero, ¿entonces usted sabe dónde se encuentra la mansión de los Milligan? Por supuesto, pequeño. Yo voy para allá. Por favor, indíqueme el camino. Se lo suplico. ¿Pero quién eres tú? ¿Por qué tienes tanto interés en ir a esa mansión? Bueno, pues... Yo... Yo solo soy... ...un buen amigo de Arthur. ¿En serio? ¿Eres amigo de Arthur? Muy bien. Ven acá, muchacho. Asómate. ¿Ves? Esa es la mansión de la familia Milligan. Ya no soy su sirviente. Estoy jubilado. Pero voy una vez por semana a arreglar el jardín. Pero dime, ¿dónde conociste tú al niño Arthur? ¿Eh? ¿Yo? Pues... En Francia. En el canal Midi. En Francia. En el cisne. ¿En serio? ¿Así que viajaste hasta aquí desde Francia solo para... ¡Claro! Ah, pues lo lamento. Arthur y la señora Milligan no se encuentran en la mansión por ahora... ...y tardarán mucho tiempo en regresar. ¿Qué? Han viajado a Suiza. Donde operarán al joven Arthur de su pierna. En este momento es probable que estén en el canal francés rumbo a Suiza. No, por fin logré llegar aquí. ¡Coco que aquí estabas, muchacho! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Qué! ¡Qué, mucho cacho! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Mafia! ¡Has logrado recuperarte! ¡Ah! ¿Dónde está Remy, Bob? ¿Qué le ha sucedido? Bueno, en realidad no estoy seguro. ¿Cómo que no estás seguro? ¿A qué te refieres? Después de que te traje aquí, regresé a la mansión de los Milligan y estuve llamando, pero nadie respondió. No había evidencias de que Remy estuviera ahí. ¡Pero si es Capi! ¿Qué es el perro de Remy? ¡Capi! ¿Qué sucedió? Oye, jefe, ¿qué vamos a hacer con él? Él es nuestro valioso rehén, así que no podemos matarlo. Pero le vamos a dar una lección por habernos dado tanto trabajo. ¿A qué se refieren? Me refiero a que le daremos un buen escarmiento para que no le queden ganas de volver a escapar. Entiendo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién está molestando? ¡Driscoll! ¡Abra! ¡Es la policía! ¡Los tenemos rodeados! ¡Demonios! ¡Una renada policiaca! ¡La familia Rincon! ¡La familia Rincon! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡La familia Rincon! ¡Tenemos toda la evidencia que necesitamos! ¡Los arrestaremos a todos por robos! Por favor, espera un momento. Yo no soy de esta familia. Escucharé lo que tengas que decir en la jefatura. ¡Ahora levántate! Por favor, yo no soy de esta familia. Caminar juntos por el camino, brinco, salto y corro, feliz por los campos. Todo es muy hermoso, si lo sabes ver, siempre con mis amigos. Nunca me encuentro solo, si algo en el horizonte voy a buscar. Nada nos detendrá en el camino, aunque hay problemas, tal vez tengas que afrontar. Siempre esperas, ay, si caminas o vas y piensas que en la vida todo te dará. Papi dirá, si es que digo la verdad. ¡Capi! Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr. Tum, 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 caminar juntos por el camino. Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr. Tum, 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 caminar juntos por el camino.